¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Hoy en día es otro video más de Marketer Fight El día de hoy, pues bueno, salió el sneak peek número 3 Y nos saludan como siempre Se acaba de activar el nuevo protocolo Con el mundo en peligro Estos 3 agentes de ATLAS están preparados para hacer desplegos ¿Otra vez los agentes de ATLAS? ¿Podrían reunir sus nuevos poderes para luchar contra las amenazas? Enunciaremos los detalles a través de detalles de exposición Que están por venir, así que estad atentos ¿What? ¿En serio otra vez los agentes de ATLAS? Espera que siempre lo pongo Empecé a ver raro esto Ok Ok Van a tener potencial despertado ¿Pero quién es? Está trascendido, vaya, ¿no? ¡No! ¿En serio? Ok Se viene potencial trascendido Tier 2.5 para héroe Este señor Los worldmaster Y wey ¿Quién lo diría, eh? Estío, está bien Este señor pega muy duro, eh Actualmente pega muy duro Y wey Bueno Ya se ha podido usar como potenciadora En En Full Y nada más, ¿no? Ok, ok Me parece muy Me parece bien La verdad Sí, sí Veo rentables Esos personajes La héroe Pues bueno Al menos ya va a tener Una utilidad como Premium Así que bueno Ese es el sneak peek Número 3 Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Con más Muchas gracias Bye, bye I'm going to make my move